¡Bruh! Es solamente un nombre que creé para YouTube Y ya saben lo demás Poco a poco Ya casi no hago videos Y solamente estoy subiendo TikToks de mierda Para poder Para poder entretenerlos a todos ustedes Pero lo que me ha sorprendido De esos TikToks que he subido Son las vistas que he generado Hablando de vistas Tres videos tienen Bueno, uno tiene Dos mil vistas Y los dos tienen mil vistas Me he impresionado mucho Pero acabo de descubrir de que De suscriptores no he subido demasiado O sea, estoy en el mismo punto En donde estuve Pero he subido un poquito más Ahora tengo 136 suscriptores Que no es malo para mí Pero viendo mis estadísticas Y mis analíticas de canal Acabo de darme cuenta de que En mi canal La mayoría de Mis videos Son vistos por personas Que no están suscritas A mi canal Así que Les pido amablemente A todas esas personas Vayan a ver mis videos Denle un buen like Suscribirse a este increíble canal Y darle a la campanita Para que sepas más videos míos Si es que vuelva a subir video Uno que otro mes Pero eso es lo único Que quería decirles Así que Ya verán el tema De este video Que significa No sé qué hacer Porque Quería hacer un video Quería hacer algo Pero no tenía nada Que hacer Ahorita estoy trabajando En nuevo material Para el retro Arnold Pero raramente No lo estoy haciendo Si quieren saber Qué estuve haciendo Todo este tiempo Estuve con este pelón Que está al lado mío Que estuvimos hablando ¿Tú qué piensas? ¡Ajá! ¡Se mamó! Sí, ¿verdad? Eso es lo que piensas tú ¿Verdad de mí? ¿Eh? Bueno Volviendo al tema No tengo nada que hacer Pero Veré qué hago Para que este video Sea bueno Así que ¡Empezamos! Chicos, ¿cómo están? Soy Super Arnold Si están viendo Que mi cuarto ha cambiado Será porque Ayer estuve haciendo La primera parte Y ahorita estoy haciendo La segunda parte De este video La verdad No tengo nada que hacer No tengo nada que pensar Para hacer este video Cantar Sería bueno Pero Eso lo estoy haciendo Por un proyecto Si quieren Les puedo contar Un chiste Que hasta les caerá Las bolas De la diversión El primer es este ¿Cómo se llaman Los pantalones Que usan Goku? Los Saiya Jeans Al menos Pude hacer reír A alguien Si A ese gordito Si le pude hacer reír A ver Aquí le va Otro chiste A ver si le gusta Ok, ok Este es uno bueno Este es uno bueno ¿Qué le dice Un cero A otro cero? No somos nada ¿Qué divertido es ese hijo de perra? Y ya para terminar Este increíble video Les diré Mi último Y Excitante Chiste A ver Bueno Más como chiste Es algo como Un tipo de piropo Pero A ver Estaba un chico Y una chica Hablando por whatsapp Y Él le dio un dato Muy interesante La pregunta era Si la raíz cuadrada de 4 Es una subdivisión de 8 Derivada a la séptima potencia de 74 Dividido entre la raíz cuadrada de 155 Bajo una supervisión grada De metal cubano Entre 6 y 7 hectáreas De chingame la vista ¿A cuántos valdría el kilo de tortillas? A lo que ella responde ¿Y tú crees que a mí eso me importa? Entonces el chico le dice Por base de texto Oye mami Si me importa de verdad En serio te quiero mucho Y ya sabes que haríamos Si estuviéramos los dos juntos ¿Sabes a lo que me refiero? Y bueno Este sería el video Espero que les haya gustado muchísimo Ver este video Saben que pueden darle un like a este video Suscribirse Y activar la campanita Para ver los próximos videos Que voy a subir No estoy subiendo videos Por día tras día Como lo hacía antes Cuando empezaba Pero poco a poco Estoy subiendo videos nuevos Si quieres saber más de mí Puedes seguirme en mi Facebook En mi Twitter En mi Instagram Y en mi canal de Twitch Y obviamente que en TikTok Si es que tengo el logo Próximamente Pues Quiero mandarle un saludo grande A mi gran amigo Y colega Daniel Blub Desde Colombia Hasta aquí a Honduras Te mando un fuerte abrazo Te doy todo mi apoyo Y sigues siendo el más pro En mi opinión Yo me despido Y nos vemos el otro día Sueña con mi prima Y yo con tu tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!